Vamos al norte de nuestro país, específicamente a Alta Verapaz, porque también hay alerta y mucha preocupación por las constantes lluvias. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ya monitorea de cerca lo que está sucediendo en este lugar después de una alerta recibida. Se conoce del desbordamiento del río Chu que afecta residenciales imperial de la Zona 7. También hay inundaciones en este sector de la Zona 7, como le mencionaba, y varias viviendas que resultaron con daños en colonias como El Esfuerzo 2 y Nueva Esperanza, ambas de la Zona 12. Y también se reportan inconvenientes en el barrio Chistún, esto en Carcha, Alta Verapaz. Es la información que se conoce de los daños que ha provocado la lluvia hasta este momento, pero además también se ha proporcionado albergue a varias personas después de la caída de un talud que afectó cuatro viviendas. Dejó dos con daños leves y dos con daños moderados. Esto en la aldea Chiremeche, esto en Cobán, Alta Verapaz. Es la situación que está provocando la lluvia en nuestro país. Hay mucho trabajo por parte de los cuerpos de emergencia para brindar asistencia a todas las personas que han resultado con algún tipo de daño derivado de las constantes lluvias. Y del norte vamos al occidente, siempre revisando este tema de las lluvias, porque en Quetzaltenango la saturación de los suelos ha comenzado a generar inconvenientes en algunas viviendas. Hablamos específicamente de lo que está ocurriendo en la aldea Chiquival, esto en San Carlos, Sija. Ahí los expertos fueron alertados por estas grietas que usted observa en pantalla. La saturación de los suelos provocó que varias de las viviendas de estas personas en esta comunidad de la aldea Chiquival sufriera daños. Ha provocado alerta entre los pobladores quienes, por supuesto, han tenido que evacuar y trasladarse a otro lugar por el temor de que puedan colapsar en cualquier momento. Ustedes observan las grietas, son de un tamaño considerable, pero también vemos cómo la tierra se encuentra mojada. Esto, por supuesto, derivado de las constantes lluvias. Esa es la alerta que se tiene allá en Quetzaltenango. Son en total cinco las viviendas. Una de ellas colapsó de una de las partes laterales. Ahí tenemos la fotografía y observamos los daños que se han generado por estas lluvias. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres brinda asistencia a estas personas. Otro dato también que puedo compartir con ustedes es que se realizó evaluaciones por parte del personal de Conred porque recomendaron que se hiciera una evacuación de este sector porque había una alerta de enjambre sísmico. Sin embargo, después de verificar y constatar lo que está sucediendo en este sector, en la aldea Chiquival de San Carlos Sija, se determinó que la alerta de enjambre sísmico es falsa y todo se debe a la saturación de agua, motivo por el que se formó esta grieta y también colapsó el frente, la fachada de esta residencia.